Desde la capital de la cumbia, Puebla, Puebla, México, con amor, pero con sabor. ¡Y es un nuevo nuevo! ¡Alfredo López, la voz de Puebla! Mira, yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo es igual. Sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón lastimar de verdad. Lo nuestro fue tan bien, tan como es el amor, pero algo muy dentro nos falló. Nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación. Perdóname, en el amor todo puede cambiar. Perdóname, en el amor todo puede pasar. Pues así como llega, entra, se va. Perdóname, en el amor todo puede cambiar. Perdóname, en el amor todo puede pasar. Perdóname, en el amor todo puede pasar. Pues así como llega, entra, se va. Perdóname, en el amor todo puede pasar. Perdóname, en el amor todo puede pasar. ¡Dame ese acordeón, acordeón! Para el sonido, sonido. ¡Suscríbete! Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón lastimar de verdad Yo no probé tan bello, tan como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Venga en la acordeón, venga en la acordeón, acordeón con amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!